A próximos días de dar inicio el ciclo escolar 2017-2018, los padres de familia en el municipio de Atlixco acuden a realizar el pago de la cuota de inscripción, misma que algunos ciudadanos comentan que se elevó hasta un 50% con respecto a años anteriores. Pues están caras, pero pues qué le vamos a hacer, ¿verdad? Pues sí, también todo está bien caro. Sí, la verdad es que sí incrementó un poco. Y aunque se supone que la educación es gratuita en las instituciones de gobierno, decenas de padres de familia se quejan por el elevado gasto que se realiza de cada hijo. Aquí la vida sí está muy difícil, aquí se paga hasta por el aire que respiras yo creo porque, o sea, tan solo si vas al mercado, compras algo para la comida, o sea, sí está carísimo. En la parte de Morelos, Paula Morelos, soy de allá, sí, la verdad sí te apoyan y nada de que esos precios, o sea, allá supuestamente, precisamente por eso son escuelas de gobierno, para que no estén pagando todo eso. Ah, sí, allá se paga por padre, no por alumno y nada más se pagan lo que es, nada más son 200 pesos en secundarias y aquí en mil pesos y te entregan uniforme, útiles y mochila. En este sentido, la crisis económica ha frenado que los padres de familia cumplan con la lista de útiles a comprar y es que se contempla que se llegue a gastar más de mil 500 pesos por hijo para cubrir solo el gasto de inicio. Sí, bastante, sí se elevan los costos, a lo mejor también en cuestión de lista de útiles, en cuestión de uniformes, a lo mejor sí nos está ayudando un poco los gobiernos con los uniformes, pero pues realmente no son los uniformes adecuados, incluso se han tenido que regresar varias ocasiones. Es altísima, ajá, es lo que estábamos alegando con las maestras, porque es altísima y ni siquiera ocupan todos los útiles, o sea, todas las libretas nada más las gastan, o sea, nada más las juegan, porque ni siquiera lo utilizan. Les damos, les damos que papel bomb, que todo eso, y que nada más tienen en un bote ahí metidos porque ni siquiera los utilizan. Bueno, pues probablemente a lo mejor se pueda reducir la cuota a que sea el pago por padre de familia y no por alumno. Pues que probablemente podrían ser un poquito más conscientes que algunas personas, pues tenemos un poquito más gastos, a lo mejor más niños. No sé por qué están haciendo toda esta situación, por qué están pidiendo tanto, que la verdad, o sea, son escuelas de gobierno. Se imagina si no prometiéramos a una particular.